¡Bienvenidas, Sherry y Sheila! Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todo el mundo que está ahí en casita viéndonos. Es una noche muy especial, es una noche fría, pero llena de vibra positiva, llena de ese calor humano, porque la causa vale la pena hasta el último poquito de frío que estamos sintiendo esta noche, ¿verdad, Sherry? Y no importa el frío, vamos a compensarlo, todos ahí en casita, los que puedan venir, yo sé que hay mucho tráfico, yo sé que hay mucho frío y tal vez ya están en familia, pero es muy importante lo que estamos haciendo, porque así vamos a regalarles una noche de felicidad a estos niños que lo necesitan para que sean felices, igual que ustedes, que tienen a sus bebés, a sus hijos felices en casita. Y ¿sabes qué, Sherry? No solamente son los niños, realmente creo que es toda una familia, porque cuando una familia puede ver a sus hijos, los más chiquitos, realmente una sonrisa en la cara vale oro. Así que son familias felices en Navidad. Apoyamos este proyecto. Si no pudieron traer su regalo hoy, víveres, cualquier cosa, los regalos, pueden ir hasta el 23 de diciembre ahí a Canal 8 y se los van a recibir igual como hoy. Bueno, y sin más vueltas vamos a cantar, vamos a cantar una canción que nos encanta, porque este mes la estrenamos, así que vamos a dedicarles a todos ustedes nuestra nueva canción, esto se llama Fun Ride, ojalá que les guste. Fun Ride Fun Ride Just like another lover's show I like it on the fun side And everybody's entertained I'll take you round, 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 show you my world I'll look inside You love it, oh, 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 sure, so, sure Siempre soñé con alguien como tú Que me haga sentir como, oh, 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 oh Sigo el ritmo que llevas tú En mi mente suena, na, na, na La, na, 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 na Don't ever take me back to the ground La, na, 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 na I'm gonna fly, and fly, so that's why I know that this is working bright The way I'm feeling deep inside ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!